Antonio, la palabra. Ajá, ya saben que. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? La cuenta también puede preservación de la novena. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ajá, ya está abriendo la página. Bueno, un poco lenta, pero ya ya está abriendo. Lenta, pero segura. Sí, así. Ayer le di un ultimátum, le dije, si no abres ahorita, lo transmito en YouTube. Y abrió. Y abrió. Fue una cosa increíble. Ya ve, ya ve. La amenazaste a la tecnología. No, si Facebook no sale ahorita, lo voy a YouTube. Pero más conveniente salió a Facebook. A Facebook, claro. Al menos en vivo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, qué interesante, Antonio. Está entrando tu alumno, Horacio Sosa, de Yucatán. Ah, sí. Te manda saludos. Perfecto, salúdalo de mi parte. Yo no puedo teclear aquí, pero salúdalo. Ya nos está escuchando. Ah, excelente. Sí. Saludos, Horacio. A Roberto Orden está desde Argentina. Buenas noches. Charla está desde... Ah, no, dice charla creativa. Debe ser un grupo. Buenas tardes. Pendientes por este tema tan interesante. ¿Qué más? El cita Hassan de Tucumán, que nos invita a una mermelada de uvas deliciosa, que mala. Dile que acepto, dile que acepto. Con un cafecito bien pasado ahí, para qué más. Aquí hay uno, aquí hay uno. Sí, aquí hay un cafecito, falta la mermelada. Bien, y ahora ya estamos en vivo, así que... Listo. Adelante. Estamos listos ya para empezar. Muy bien, gracias, Luis. Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy miércoles, una vez más, con la Red Internacional Uno, para seguir con este conjunto de actividades culturales que venimos realizando, estas actividades de capacitación, de transferencia de conocimiento y de experiencias, en esta oportunidad para seguir conversando sobre este tema tan interesante, tan apasionante, que es la soledad, ¿no? Bueno, hemos invitado en esta oportunidad al psicólogo clínico Antonio Alfonso Ruiz, desde México. Él va a tener a bien desarrollar este tema y él le ha puesto un título mucho más interesante aún. Él nos dice que va a hablar de la soledad y la salud mental en las personas mayores. Este es una alianza, ¿no? De la soledad y la la salud mental, pues, increíble. Así que vamos a estar muy atentos. Como ustedes ya deben recordar, Antonio es tutor en salud mental y espiritual para adultos mayores, para adultos en general. Tiene un posgrado en intervención geriátrica, dirige el Centro de Rehabilitación Emocional y Habilidades Sociales, CREA. Es docente universitario, formador, capacitador, es conferencista, columnista en algunos periódicos de Yucatán, acá en la bella México. Él trabaja mucho con familias y con niños, especialmente en la época en la que estuvo en Acapulco. Y, lógicamente, es miembro de nuestra red internacional. Creo que ese es su estrellita más grande. Entonces, para nosotros siempre va a ser un gusto tener a Antonio aquí, conversando sobre estos temas, que los maneja, que los trabaja, que los investiga. Y su ponencia, cada vez que lo invitamos, siempre es un compartir de su vida, de su experiencia, de su cosecha profesional. Y por eso que es importante. Hay tanto que decir de la soledad, ¿no? Es un tema que hoy se viene trabajando mucho a nivel académico, ¿no? Se habla tanto de la soledad, de la soledad no deseada, etcétera, etcétera. Así que vamos a escuchar con mucha atención a Antonio sobre su exposición y vamos a tener el tiempo suficiente para poder dialogar y conversar sobre este tema. Antonio, muy buenas noches. Adelante, un gusto tenerte una vez más a través de la pantalla aquí en la red internacional uno de la central informativa. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, buenas noches para todas y todos los que están presentes. Es para mí realmente, como lo he dicho más de una vez, una gran alegría y un gran privilegio poder comunicarme con todos los que nos están escuchando, que es un honor y un privilegio que nos escuchen. Bienvenidas y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Sí, es lindo porque se está conectando mucha gente, parece que son tus alumnos, todos te mandan muchos saludos desde Yucatán. Ah, gracias, igualmente. También algunos miembros de la central, miembros de algunas otras áreas de la central, las otras redes también están presentes, tenemos algún personal por ahí, también veo una enfermera que está conectándose y seguramente ella está abriendo la la el Facebook para que mucha gente nos escuche, así que vamos a a tener un tenemos un auditorio muy interesante, Antonio. Qué bueno, qué bueno. Estamos listos a escucharte, adelante. Muy bien, muy bien, pues la la soledad es un fenómeno, un fenómeno humano que viene muy acompañado. La soledad no llega sola. Llegan muchas cosas con la soledad. Yo quisiera, Mercedes y todos los que nos escuchan, comenzar con una muy sencilla anécdota que viví hace 20 años aproximadamente, cuando yo trabajaba en la Fundación Internacional de Petit Fredericks, que trabaja con adultos mayores, precisamente con personas mayores en varios países de América y de Europa. Entonces estamos en una reunión, me acuerdo, en Barcelona y frecuentemente, cuando menos una o dos veces al año nos reuníamos los que coordinábamos los trabajos con las personas mayores en los diferentes países y teníamos intercambios de experiencias y cosas que eran verdaderamente muy ricas. Y recuerdo muy bien a un gran amigo nazi, español, que no era psicólogo, no era médico, era un voluntario que trabajaba en la en alguna de las comunidades de Petit Fredericks en España, Madrid específicamente, y en la charla que teníamos hablando de la calidad humana, de la salud mental, que por cierto no era un tema muy, muy, el tema de la salud mental es muy antiguo, ¿no? Pero de manera especial ahora, después de la pandemia, es como que ha resurgido, ¿no? El interés del tema por la salud mental por el impacto tan fuerte que ha tenido. Y en aquel entonces, estoy hablando hace 20 años, Ignacy, con su sencillez característica, muy sabio, un hombre muy sabio, muy sencillo, muy experimentado, nos hizo una pregunta a todos los de la sesión. En la sesión había gente especialista, médicos, había gerontólogos, había enfermeras, enfermeros, etcétera. Y Ignacy, dentro de su sencillez como voluntario, nos pregunta, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué es la patología más invasiva y más agresiva para las personas mayores? Y todos empezamos a hacer gala de nuestros conocimientos y cosas como solemos hacer a veces, como estén, petulantemente, y decir, ay, que por aquí, que por allá, que el síndrome este, que el síndrome el otro, que por aquí, que por ahí, que por allá, y no sé qué. Y después de escucharnos a todos, Ignacy, con su sencillez, insisto, nos dijo, yo lo que he visto en, ya tenía más de 20 años trabajando él con personas mayores. Dice, yo lo que he visto que la patología más invasiva y agresiva para las personas mayores que he conocido en 20 años es la soledad. Dice, qué interesante a mí. Me impactó mucho, junto con todos los que estábamos allí. Sabíamos y conociamos muy bien a Ignacy, sabíamos que era un hombre sencillo, pero muy sabio y sobre todo muy entregado en su trabajo y acompañamiento con las personas mayores. Y con esos precedentes, creo que tu servidor y todos los que estamos allá, creímos realmente que era un planteamiento muy bien fundamental. Y realmente, después de tanto tiempo y después de estos 20 años que han pasado y que he tenido, y más bien seguido teniendo el privilegio de acompañar a muchas, muchas, muchas personas mayores, muchos adultos mayores, me doy cuenta que Ignacy tenía mucha razón. La soledad es una patología invasiva y agresiva. Muy invasiva porque llena todo, como dije al principio, la soledad no llega sola, llega con un montón de cosas, un montón de trastornos, un montón de problemas, un montón de complejos, un montón de miedos, un montón de complicaciones, un montón de conflictos. Es invasiva y agresiva porque hace mucho, mucho, mucho. Quisiera platicar y compartir esto porque se refiere directamente a nuestro tema, ¿no? La salud, la soledad y la salud mental de las personas mayores. Qué gran verdad, ¿no? Y vamos, ¿mande? Decía, qué gran verdad. Sí, totalmente. Esa sencillez de una respuesta tan simple, había tanta sabiduría, ¿no? Realmente sí. Y creo que todos estaremos de acuerdo que las verdades más grandes, más abiertas, como se pueda decir, no surgen de planteamientos científicos complejos, surgen de la vida cotidiana, de la sencillez que tiene la vida de todos los días, ¿no? Y que de allí estaba alimentado mi gran amigo Ignacio. Muy bien. En el ámbito de la salud mental, ya de manera, vamos a decir, científica, porque la salud mental está contemplada, estudiada, investigada, monitoreada por ambos ámbitos científicos de muchas disciplinas, no solamente la psicología. En el ámbito de la salud mental, entonces, se diferencia entre tantas otras, antes de entrar al programa, estábamos hablando de que hay un montón de clasificaciones de la soledad, ¿no? Hoy yo he elegido esta, que también estoy seguro que es conocida por muchos de ustedes, que es lo que se llama la soledad impuesta y la soledad deseada. Son dos tipos de soledad. Y la salud mental hace diferencia entre lo que es la soledad impuesta y la soledad deseada. Como un pequeño esquema de lo que vamos a hablar, les propongo que hablemos primero de la soledad impuesta, que también se le llama soledad no deseada, que es algo que ya platicaremos un poco, que de alguna forma, ya simplemente en el concepto, en las palabras, soledad impuesta y soledad no deseada, ya ahí plantea una serie de situaciones difíciles, ¿no?, para poder aclarar. Sin embargo, vamos a hablar un poquito con la brevedad que exige el espacio que tenemos de la soledad impuesta o soledad no deseada. Para lo que echaremos mano, primero, de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Es interesante saber esta institución que, sin duda, es de mucha importancia para todos, ¿no?, tanto profesionales, especialistas, como todos los seres humanos que vivimos en América Latina, la Organización Mundial de la Salud, dice algo al respecto. Vamos a vamos a echar mano primero de la forma que de lo que dice, de lo que describe la OMS. Y vamos a echar mano también para hablar de la soledad impuesta o no deseada de dos especialistas, ¿no?, que a mí en lo particular me parecen, pues, muy significativos en respecto a su investigación y a sus aportaciones respecto a la soledad impuesta o no deseada. Una de ellas, una de estos especialistas es una mujer, se llama Elizabeth Peplot, que es una enfermera, una enfermera aunque su apellido Peplot suena a francés, pero es una persona enfermera, ya falleció, vivió en el siglo XX, murió a finales del siglo XX, y ella creó un modelo de acompañamiento a la persona mayor, que aún sigue vigente en algunos lugares, ¿no?, un modelo de acompañamiento muy, muy interesante. Elizabeth Peplot se llama la enfermera. Esto ya nos habla de que la soledad no es solamente atendida por la psicología, es atendida también por la ciencia de la enfermería, que es una ciencia muy, muy importante en todo lo que es el cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Y vamos a echar mano también de lo que nos dice un gerontólogo francés, Jacques Lafouet, que es decir, suena a francés y es francés, ¿no? Y es un gerontólogo que describe las causas y los eventos posibles de la soledad en los mayores. Esto sería, por una parte, el esquema que vamos a seguir en cuanto al platicar acerca de la soledad impuesta o no deseada. Y después, entonces, como una segunda parte, vamos a platicar un poco de lo que hizo un esquema integrativo a partir del concepto, precisamente, de soledad, este, de la soledad deseada, que sería la otra parte, ¿no? Basado en un modelo muy, muy interesante de un psicólogo, un psicólogo que se llama Lewis Goldberg, seguramente muchos los conocerán, que habla de un esquema de las, le llaman los Big Five, ¿no? Los cinco grandes, los cinco grandes rasgos de la personalidad. Y vamos a hablar un poquito en la segunda parte de esta charla. Bien, la soledad impuesta o no deseada, para empezar nuestro, nuestra inclusión, nuestra intervención en este tema, según la Organización Mundial de la Salud, tiene y trae consecuencias negativas. Trae consigo trastornos mentales en sus dos polos, que son, por una parte, la ansiedad y, por otra parte, la depresión. Son los dos polos del estado interno, o del estado de ánimo, en la persona mayor y en todas las personas, pero estamos deteniéndonos a la persona mayor. No sé si me están escuchando, porque yo he dejado de verlos. Sí, correctamente. Sí, me están escuchando, perfecto. Correctamente. Muy bien. Bien, entonces, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de, de todo lo, de todo lo que es la, la, la soledad no deseada o la, la soledad impuesta. Describo específicamente lo que, literalmente, perdón, lo que nos dice el laos. Dice así, las personas mayores están en mayor riesgo, en un mayor riesgo de soledad y de aislamiento social. Porque es más probable que las personas mayores, dice la OMS, enfrenten factores como, por ejemplo, vivir solos, perder familiares, perder amigos, tener enfermedades crónicas. Y hay una notación muy interesante que hace la OMS, la, y perder la capacidad auditiva. Es interesante, ¿no? Son cinco los sentidos que tenemos, pero la OMS hablando de la, de la soledad. Específicamente se refiere a la capacidad auditiva, es decir, la pérdida de la capacidad auditiva. La soledad significa, dice la Organización Mundial de la Salud, sentirse solo, y esto es muy importante, independientemente de la cantidad de relaciones sociales que pueda tener la persona. Esto es algo sumamente importante. Entonces, ya platicaremos un poco al respecto, pero me gustaría hacer una acotación acerca de el sentido que habla la OMS de la pérdida de la capacidad auditiva. Creo que todos los que en algún momento hemos tenido el gusto y el privilegio de trabajar con personas mayores, nos hemos dado cuenta de alguna manera que, por ejemplo, hablamos con una persona mayor que no ve, un invidente, pero los invidentes desarrollan una serie de, 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 de habilidades. Por ejemplo, desarrollan el oído, desarrollan los sentidos a tal grado de que, desde que te estás acercando, te dicen, eres tú, ¿verdad, Antonio? O sea, es una, es una cosa increíble. A veces las personas que, que vemos, no sabemos quién se está acercando, pero un invidente sí lo puede, desarrolla esa habilidad. ¿Qué significa esto? Y los otros sentidos también se desarrollan el olfato, el gusto, etcétera. Pero es interesante porque la Organización Mundial de la Salud especifica las personas mayores que están en mayor riesgo de aislamiento social, todas las cosas que dicen, y al final dicen, por la pérdida auditiva. Sin duda, esto significa que la audición, el poder escuchar, es lo que nos conecta de manera muy especial con nuestro medio ambiente. Y aquí, entonces, ya hay una situación también interpretativa, porque la cuestión de la escucha, sabemos nosotros, que no es solamente el aspecto de la escucha objetiva, sino de la escucha subjetiva, es decir, de una interpretación. Pero vaya, es interesante cómo esto. Y es cierto, creo que todos, de alguna manera, alguna vez hemos conocido abuelas, o abuelos, o adultos mayores, o personas mayores, que no son, que son, que son sordos y padecen de manera muy particular, un aislamiento muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Bien. Muy bien. Más allá de las valoraciones de índole filosófico, metafísica, que se puedan hacer acerca de la soledad, o cualquier otro tipo de valoración, tenemos que reconocer y decir aquí, que la soledad es un fenómeno ampliamente estudiado. Y no solamente por, insisto, por la psicología, por muchas disciplinas. De hecho, aquí estamos, vamos a echar mano de aportaciones acerca de la soledad de una enfermera, que creó un sistema de acompañamiento, como hablamos, de Elizabeth Puclo. Y vamos a hablar también de lo que, de un gerontólogo. Entonces, la gerontología y la enfermería son dos disciplinas científicas interesadas en conocer lo que es la soledad. Bien, vamos a ver primero cómo, cómo describe Elizabeth Puclo lo que es la soledad como sentimiento negativo. Y Elizabeth Puclo pone tres características comunes a este sentimiento negativo de la soledad. Y yo diría que pongamos mucha atención. La primera característica común de el sentimiento negativo de la soledad, dice Elizabeth Puclo, es una experiencia estresante y displacentera. Experiencia estresante y displacentera. Esto nos habla, entre muchas otras cosas, que una persona que está experimentando la soledad con un sentimiento negativo, es decir, una soledad impuesta o no deseada, es una persona que vive estresada. Y esto ya significa mucho. Es una persona que vive estresada. Y es una persona, dice Elizabeth Puclo, que es, vive una experiencia displacentera. Es decir, su sentido de bienestar, podríamos decirlo, o está inhibido, o está opacado, o definitivamente está eliminado de alguna manera. Porque la soledad como sentimiento negativo, o la soledad impuesta o no deseada, es una experiencia displacentera. Es la primera característica que pone la enfermera para poder identificar la soledad como sentimiento negativo. Una segunda característica que también es muy interesante, dice, es una experiencia subjetiva. Es decir, ese sentimiento de soledad no está fuera, no es objeto, no está fuera ni alrededor de la persona. Si no es subjetiva, está dentro de la persona. Esto ya nos trae y nos enfoca en un punto sumamente importante. El sentimiento de soledad no deseada o impuesta, se llama, no es algo exterior, es algo interior en la persona. Es algo subjetivo. Y dice algo, la enfermera muy interesante, dice que contrasta con la evidencia física del aislamiento social. ¿Cuál es la evidencia física del aislamiento social? Es que la persona no está rodeada, le faltan muchos recursos, no tiene relaciones, no tiene redes sociales de apoyo, en fin, una serie de situaciones que hablan de un aislamiento social. Pero al decir Elizabeth Tuplola, la enfermera, que la experiencia subjetiva de la soledad no deseada contrasta con la evidencia física del aislamiento social, significa que muchas personas de que se sienten solas, que se sienten solas, no están solas físicamente, no están solas socialmente, están rodeadas de muchas personas. Pero en este caso, la persona mayor se siente sola, a pesar de que tiene gente junto y a veces muy cercana en el aspecto físico. Esa es la segunda característica del sentimiento negativo de la soledad. Y un tercero, que es también muy importante y que creo que muchos estaremos de acuerdo, puede ser una de las causas-efectos de la soledad, es, dice Elizabeth Tuplola, que la soledad como sentimiento negativo es resultado de las deficiencias en relaciones interpersonales. Este es un punto sumamente importante. Yo creo que todos los que estamos ahorita aquí, que hemos tenido contacto con adultos mayores, que en algún momento los percibimos con cierto sentimiento negativo de soledad, podemos darnos cuenta que por alguna razón, en cada caso habría que ir checando cuáles serían las causas y efectos, pero por alguna razón sí percibimos una deficiencia en relaciones interpersonales. Y en las relaciones interpersonales, como es en todos los ámbitos y en todas las perspectivas de las relaciones interpersonales, son ida y vuelta. No es nada más yo me relaciono contigo, no, yo me relaciono contigo y tú te relacionas conmigo. Yo aporto algo a la relación y tú aportas algo a la relación. Entonces cuando hablamos de deficiencias en las relaciones interpersonales, estamos hablando que uno de los dos polos puede, o ambos, pueden estar fallando en esa aportación para que exista una relación interpersonal, como se llamaría, asertiva y exitosa. Entonces la tercera característica común en el sentimiento negativo de la soledad, como impuesta o como no deseada, son deficiencias en las relaciones interpersonales. Este es un punto sumamente importante. Y repito, para los que estamos de alguna manera en contacto con personas mayores, o que incluso trabajamos con personas mayores, o tenemos padres mayores, abuelos mayores, conocidos mayores, que nos interesa realmente su calidad de vida, tenemos que tener pendiente esto. ¿Cómo están las, la calidad de las relaciones interpersonales? Es un punto clave. Bien, esto es entonces lo que nos aporta Elizabeth Duplo, muy interesante de esta enfermera, que insisto, tiene, repito, tiene todo un programa muy interesante de acompañamiento a personas. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo invitado, ¿no? A pasar a Jacques Laforeste, que es un erontólogo francés, que nos habla acerca de las causas de la soledad y de los eventos que la pueden precipitar o producir en las personas mayores. O sería una cosa, pues, en real, es algo realmente interesante. Jacques Laforeste dice que en la edad mayor suelen darse tres tipos de crisis. Primera, crisis de identidad. La persona no sabe bien quién es. Y no solamente, y no solamente, dice Laforeste, no solamente en el sentido cognitivo, ¿no? Como vamos a suponer, una persona que tenga demencia, en un momento dado no sabe bien quién es, no sabe su nombre, o se pide su nombre, o no sabe quién es la persona que está hablando. Cuestiones ya un poco más complejas. Sino como que pierde el sentido de su propia identidad. Es el sentido de la crisis de identidad. ¿Quién soy, en realidad? Yo sé que soy Antonio Donzo, y sé que tengo 65 años, y sé que trabajo acá, y sé que tengo esta familia, y sé que vivo en tal lugar. Pero a veces puedo caer en algún tipo de crisis de identidad de, como de perder un poco el sentido de todas esas características que me identifico. Y, de manera muy particular, de sentido de la vida. Es decir, ¿para qué me voy a servir todo esto? ¿O para qué me está sirviendo? Es una crisis de entidad que tiene también muchas otras aristas importantes. Entonces, dice La Forest, una primera crisis que puede convertirse en causa o en un evento, una causa, perdón, de soledad, es la crisis de entidad. Hay una segunda crisis, dice La Forest, que es una crisis de autonomía. Y eso nosotros también lo sabemos. Los que trabajamos con personas mayores sabemos que la autonomía es algo fundamental. Todos conocemos personas mayores, por ejemplo, que unos años atrás, y a veces no muchos años atrás, eran personas totalmente autónomas. Y no solamente físicamente, que la siguen siendo en muchos sentidos, sino autónomas, por ejemplo, porque decidían qué hacer y qué no hacer. Decidían qué compraban o qué no compraban. Decían a dónde iban o a dónde no iban. Decidían en dónde estaban o en dónde sí estaban. Y llega un momento, por diferentes situaciones, que esa autonomía se va perdiendo. Y hay una heteronomía, es decir, otra persona es la que empieza decidido por la persona mayor. Y la persona mayor, en muchas ocasiones, y lo sabemos bien, por no hacer conflictos, o por no perder, incluso lo poco que se pueda tener, se dejan llevar y arrastrar por esa heteronomía. Es decir, por otras personas, deciden por él o por él. Es una crisis muy, muy fuerte. Y muy propia, muy propia, de las personas mayores. Crisis de autonomía. Yo suelo decirle a las personas mayores, incluso jóvenes, a mis hijos se los digo, a mis alumnos que son jóvenes, muchas veces les digo, mientras más cosas hagas por ti mismo, mejor te vas a sentir. Y eso es algo real, totalmente real. Y en la crisis de autonomía, se va perdiendo esta capacidad de poder decidir qué hago y qué no hago. Hay una tercera crisis, dice la Prorest, que también se vuelve causa de un sentimiento de soledad no deseada o impuesta, que dice la Prorest, que es la crisis de pertenencia. Esto es algo verdaderamente importante. Cuando somos personas mayores, los roles van cambiando. Y eso es algo que vamos a ver de manera especial en los eventos que pueden precipitar o producir soledad. Cuando somos mayores, va cambiando lo que realmente nosotros, a lo que nosotros pertenecíamos. Perteneciamos, por ejemplo, a una familia, una familia que se ha cambiado, que ha modificado. Perteneciamos a un ambiente de pareja, que a veces se cambia, se pierde, fallece, a lo mejor. Perteneciamos a un ambiente social, en el que nosotros jugamos un rol activo, liderábamos incluso una serie de situaciones en ciertos roles y ámbitos sociales. Y todo esto va cambiando. Y todos esos cambios, la Prorest dice, van generando una crisis de pertenencia. Una crisis de pertenencia. Eso es algo real. Estas tres cosas, crisis de identidad, de autonomía y de pertenencia, dice Jacques La Prorest, que son causas de la soledad, posibles. O sea, pueden causar un sentimiento de soledad negativa, un sentimiento de soledad no deseada o impuesta. Bien, entonces, estas son las tres crisis que dice La Prorest. No sé si vamos bien, continúo, o hay algún comentario. ¿Me escuchan? ¿Mercedes? ¿Mercedes? ¿Me escuchan? Ah, dice Elsa que sí escuchan. Gracias, Elsa. Yo perdí a Mercedes. No sé si me escucha o... No, sí. No, lo que pasa es que parece que se ha desconectado. Un momento. Ahora ha tenido alguna... Ah, ya, ya, ya está. Ya se comunicó. Ahí va. Ok. Que le des voz de nuevo. Sí, claro. Que le devuelva su autonomía. Gracias. Ahí está. Ya tienes tu... Gracias. Me silenció... Me silenció... Se me silenció el millí. Esta es parte de las crisis de la autonomía. Me silenció el millí, por más que le decíamos... Te niegan la voz. Te niegan la voz. No, mira, qué interesante lo que estás planteando, ¿no? Esta visión de estas dos personas, esta enfermera y este gerontólogo que plantean, además de lo que la OMS plantea, de lo que es la soledad no deseada, ¿no? Esos aspectos tan importantes, la verdad, yo lo he leído alguna vez, pero no los había compilado, ¿no? Todos juntos y pues visto así, es increíble cómo efectivamente, ¿no? Es lo que dice la enfermera, ¿no? Ese sentimiento es mío, ¿no? Yo puedo estar con un montón de gente, pero yo me siento sola. No hay manera de preocuparme, no hay una relación directa, ¿no? O la comunicación, que puede ser por el problema auditivo que no escucho bien, o porque la familia de alguna manera hace puente conmigo y no hay comunicación, ¿no? Sí, es correcto. Mucho vemos ese problema en la consulta privada, ¿no? Hay personas mayores que vienen y se quejan y dicen, parece que yo me he vuelto transparente, nadie me escucha, nadie me ve en la casa, ¿no? Han hecho mi fiesta de cumpleaños, pero ni siquiera han puesto mi música, ¿no? Hacen la música de otros y ellos están aislados a un rinconcito donde le ponen con la comadre, el compadre y el resto hace la fiesta grande. Entonces, ¿para qué hicieron la fiesta, no? Para la fiesta, ¿no? Se vale, ¿no? Es interesante, ¿no? Y lo que plantea el gerontólogo, ¿no? Las crisis de no saber quién es, la crisis de la identidad, ¿no? Y esta crisis de la autonomía, ¿no? Que se da, ¿no? Y todo eso genera efectivamente, pues, que te sientas afuera, ¿no? Es correcto. Fíjate, fíjate, Mercedes, es ese ejemplo muy real, muy común, tristemente, cuando estamos festejando a la persona mayor, el abuelo, el papá, el tío, el amigo, y todos hacemos grandes fiestas, grandes situaciones, bailes, comidas, etcétera, y ahí está ya la abuela y el abuelo, ¿no? En un rincón. Y mucho, en muchos de esos casos, los adultos mayores, las personas mayores, vamos a decirle, las festejados, como que ponen en su cabecita y dirán, bueno, yo pertenezco realmente a este grupo. Exactamente. Yo le intereso realmente a este grupo. Todo eso que están haciendo es porque realmente me quieren, es porque realmente me aman o simplemente porque están aprovechando la ocasión para hacer una fiesta, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis muy fuerte de pertenencia. Y por el otro parte, por el lado del grupo social, puede ser familia, puede ser amigos, etcétera, no sienten en muchas ocasiones que la persona mayor pertenezca a su grupo, ¿sí? Hay algo que creo que todos hemos visto de alguna manera, que es, conocemos a muchas personas mayores, fíjate bien, que están en el espacio físico de la familia, pero no están integradas a la dinámica de la familia. Entonces, esto es algo verdaderamente terrible, ¿no? Sí. Pongámonos en un momento en los zapatos, en los pies de las personas mayores que están en estos casos, que tristemente son muchos. Tenemos un espacio, ¿no? Yo he oído muchas veces, no, no, mire, mira, Antonio, no te preocupes, mi mamá está muy contenta, mira, su cuarto tiene su aire acondicionado, tiene su pantalla de 50 pulgadas, tiene todos los canales, tiene un montón de cosas, no le falta comida. Y uno simplemente se pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo te sientas a conversar con tu mamá al día? ¿Y cuánto tiempo vienen las demás personas y están acompañándola? ¿Y cuánto tiempo están en comunicación y en convivencia real con ella o con él? Yo recuerdo muy bien un adulto mayor, una persona mayor que trabajé con él hace muchos años, ya falleció, y nos contó en un grupo que teníamos de apoyo a algo verdaderamente increíble. Él decía, yo estoy sentado en la mesa de la cocina, ¿no? Hay una puerta que da al garage de mi casa, donde entran los coches. Y estoy sentado, diciendo, tocando las, tamborileando con mis dedos en la mesa, y de repente hay un coche, y me paro a la ventana, ah, es el vecino. Y me vuelvo a sentar. Y sigue tamborileando. Y oigo a alguien que pasa, ve, ah, es una persona, es un vendedor. En una de esas, entra el hijo a la casa. Me dice, papá, ¿cómo estás? Muy bien, hijo. ¿Te hace falta algo, papá? Y dijo, el abuelo, llevé a mi hijo, le abrí la nevera, el refrigerador. Dice, mira, hijo, no me falta nada. Mira cuántas cosas tengo para la comida. Lo que me falta es que vengas un poquito más de tiempo, para que te sientes conmigo a platicar. Y el hijo le contesta, papá, después vengo. Te prometo que ahorita no puedo porque tengo que ir al trabajo, porque tengo una junta, porque tengo un cliente, porque tengo no sé qué. Y se vuelve a ir. Y la persona mayor dice, y me vuelvo a sentar en la mesa. Y ahí me paso todo el día hasta que me quedo dormido, esperando que alguno de mis hijos vaya a visitar. Es tremendo esto. Es tremendo. Entonces, eso nos hace pensar que la soledad no es cuestión de que tengan comida o no tengan comida, de que tengan cosas o que no tengan cosas, de que tengan un lugar muy cómodo o no un lugar muy cómodo. La calidad de vida no está directamente relacionada con lo que se tiene, sino está directamente relacionada con la relación humana. con el interés de las personas, con que la familia hagamos sentir a la persona mayor que pertenece a nuestra familia. Y es más, o sea, es algo un poco paradójico. ¿Por qué? Porque esa familia del que yo le digo que quiero hacer, que hay que hacer partícipe a mi papá o a mi abuelo, es él el que comenzó esa familia, es la raíz de la familia. Él es el que comenzó esta familia en la que yo vivo. Entonces, en cierto sentido, es paradójico decirle a las familias, oye, dale entrada a tu papá o dale entrada a tu abuelo, dale entrada a la persona mayor que vive en tu familia. Si no fuera por ellos o por ellas, esta familia no existiría. Así de sencillo. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Entonces, nos podemos imaginar con esto lo que realmente el dolor que realmente causa en la persona mayor cuando tiene crisis de identidad, crisis de autonomía o crisis de pertenencia a algo que ella o él mismo iniciaron. Es una raíz realmente de esto. Es algo tremendo. Bien, ¿podemos continuar? Sí, claro. Estamos interesantísimos para... Bien, vamos a ver ahora seis eventos, como llamamos... Perdón, perdón. Veía la manito levantada de Roberto Orden, por favor. De repente quería llegar en torno a esta parte. Por supuesto, adelante, adelante. Adelante, Roberto. Buenas noches. Dale voz este... Ahí está. ¿Se escucha? Perfectamente, Roberto, adelante. Sí, te escuchamos. Bueno, un gusto estar esta noche. Dos cosas de lo que plantea el colega Antonio. La primera creo que tiene una percepción amplia y rica respecto a la necesariedad de todos los actores que funcionan alrededor del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados. O sea, él menciona claramente que un asistente puede llegar a tener una intervención tan valiosa, diferente desde ya, como un profesional gerontólogo, enfermero. Entonces, participo plenamente de esa solución y un poco voy llegando a una idea que me queda dando vuelta, que es la prevención y el abordaje de esto. Pero, quiero decir, esta percepción y esta posición, después, en el desarrollo de lo que dice Antonio, aparecen varios factores que tengo la sensación que están tomados como en una especie de sumatoria de hechos. Entonces, claramente, este tema que es algo subjetivo y que no puede coincidir estrictamente con el aislamiento físico, ¿no es así? Entonces, o la teoría muy importante en la gerontología de las crisis, ¿no es así? Ahí yo creo que uno podría acudir desde la percepción inicial de Antonio en términos de cuál es el problema, no en aspectos parciales, sino precisamente siguiendo esa línea de la persona en situación, una línea profundamente de una antropología más fenomenológica, para decirlo de alguna manera. Creo que se podría pensar que pueden coincidir o no una serie de aspectos que no necesariamente pueden ser juzgadas como causas. Sería muy audaz pensar que todas estas, a mi entender, consecuencias puedan estar en el lugar de causas. Léase, lo que creo, a través de esta exposición, es que estamos ante un problema complejo que tiene múltiples entradas, pero que reconoce la necesariedad de una definición situacional en cada aquí y ahora, porque va a haber distintos elementos en juego. Ahora ya termino, y discúlpenme que me extienda un poquito. No, no, adelante, adelante. Está bien, está bien. Entonces, lo primero, no creo que tengan un valor causal estos elementos. Y, ¿dónde me pararía? En dos situaciones. Los determinantes sociales de la salud, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que inciden, por supuesto, desfavorablemente, en una gran mayoría de personas mayores. Y el otro elemento, lo que se conoce en fragilidad en gerontología, geriatría, que son los factores de riesgo. O sea, me parece que estamos como reconociendo toda una serie de aspectos que articulados pueden dar lugar a una soledad no deseada, mediando también el tema de la predisposición, porque acá cada paciente tiene una historia, una historia, síntesis. Me parece que esto no se soluciona desde la percepción de lo que cada persona o cada futuro mayor va a construir exclusivamente con su voluntad, ni tampoco con la voluntad de la familia. Se nos escapa, por ejemplo, la causalidad del edadismo, y se nos escapa los saberes magros, que en todos los casos detonan el estado de ánimo de una gran cantidad de personas. Y esto no tiene que ver necesariamente con la voluntad personal o la voluntad de la familia. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, yo creo que podemos ser un poco más laicos si aceptamos que la soledad es un problema grave, a tal punto que en España los chicos, los jóvenes, tienen mayores niveles de soledad no deseada que los mayores. O sea, fíjense qué gravedad. Y esto no es asimilable solo con los factores asociados al individuo, o de momento, o de ciertas descripciones. Entonces, creo que tenemos que actuar en un sentido preventivo específico en aquellos casos de situaciones de riesgo. Los mayores, en muchos casos, comprenden esa situación. Y por otro lado, tenemos que actuar a nivel de la prevención inespecífica, que tiene que ver con el edadismo y con la economía. Porque si no estamos mirando otra parte, si no combinamos este factor. Hasta ahí. Gracias. Muy bien. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Sí, es correcto. La soledad, como dijimos al principio, es un tema sumamente amplio. Es un fenómeno que, como dije al principio, no llega solo. La soledad no está sola. Trae muchas aristas, muchas situaciones verdaderamente complejas. Cada una de las disciplinas científicas que aborda el fenómeno de la soledad tiene algo que aportar. Y como comentamos también al principio, no es solamente la psicología, no es solamente la gerontología, no es solamente la enfermería, no es solamente la geriatría, no es solamente el trabajo social, etcétera, sino muchas otras disciplinas. Muchas otras disciplinas, inclusive sociales, ¿no? Incluso económicas. Todo ese tipo de situaciones son verdaderamente importantes. Y al hablar de lo económico, nosotros en México y en muchos países de América Latina, entendemos muy bien el impacto tan tremendo que tiene lo económico en el aspecto de la soledad. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Entonces, es un tema sumamente complejo. Iremos abordándolo, ¿no? Que cada quien desde su trinchera, por decirlo así, o de su especialidad, o su disciplina científica, para ir aportando las cosas. Es algo muy importante. Muchas gracias, Roberto, por esta apertura que hiciste o remarcaste del tema. Bien. ¿Podemos continuar, Mercedes? Sí, sí. Adelante. Excelente. Bien. Vamos ahora a dar paso a seis eventos, como le llamamos en psicología, precipitantes. Un evento precipitante en psicología significa el evento que causó algo, aunque no sea de una manera 100% causal, sino coloquialmente hablando, un evento precipitante es la gota que rebosa el vaso, por decirlo así, ¿no? Entonces, Jacques Lafouet dice que hay seis eventos que todos conocemos muy bien, que se han sido sumamente mencionados por todos lados, en todos los ámbitos y ambientes. Y ese primer evento precipitante o esa primera gota que puede rebosar el vaso es el síndrome del nido vacío. Muchas personas mayores entran en un proceso muy fuerte de duelo, en un proceso muy fuerte de sensaciones de soledad a partir del síndrome del nido vacío. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto de este síndrome. Es algo, como su nombre lo dice, síndrome. Significa que hay muchos elementos que están golpeando esta misma realidad. Un adulto mayor, una persona mayor o una pareja de personas mayores que se quedan solos después de 30, 40 años de estar y ser las cabezas de familia y de ser los líderes de la familia y se quedan solos, ¿no? Entonces dice Jacques Lafouet que una de estas gotas que rebosa el vaso y que llega, que crea sensaciones muy fuertes de soledad, es el síndrome del nido vacío. Otra gota, Lafouet dice que rebosa el vaso, es el empobrecimiento de las relaciones en el núcleo familiar. Esto es algo muy, muy importante. Se empobrecen las relaciones. Se van haciendo cada vez más lejanas. Incluso emocional, afectivamente, las personas se van alejando. Después de que crecimos, los hijos, hermanas y hermanos, crecimos en casa de mamá y de papá. Y cuando ya somos grandes, cuando salimos, cuando dejamos el nido, como se dice, por diferentes razones no vamos a hacer juicios de valor en ningún sentido y contra nadie ni a favor de nadie. Simplemente lo que ocurre es, nos vamos alejando en el tiempo y en el espacio, y vamos viendo cada vez con menos frecuencia a los papás, nos vamos viendo con menos frecuencia a los hermanos, y eso va empobreciendo o puede empobrecer las relaciones del núcleo familiar. De hecho, es algo que todos hemos visto, tanto a nivel personal cada uno de nosotros en nuestras familias, como con las familias que hemos tenido el gran privilegio de poder presenciar o intervenir de alguna manera en sus procesos. Hemos visto cómo, por ejemplo, cuando mueren literalmente los abuelos, se cierra un capítulo en la vida de la familia. Esos abuelos, literalmente, papá y mamá, eran en un momento dado como el núcleo, el punto de reunión, los que reunían. Y no solamente papá y mamá, hemos conocido familias que era la tía o era el tío, que eran un punto que reunían a la familia, se reunían a partir de eso, o a través de ellos, o alrededor de ellos. Y cuando fallecen, un capítulo se cierra, literalmente. Y cada familia comienza de nuevo a escribir otro capítulo referente a las relaciones del núcleo familiar. Entonces, sin duda, la gota que rebosa el vaso, dice Jacques Lapouret, que es el empobrecimiento de las relaciones del núcleo familiar, puede también impactar de una manera importante y crear en las personas mayores sensaciones muy fuertes de soledad. Otra gota que rebosa el vaso, dice Lapouret, es el fallecimiento de la pareja y del compañero o de la compañera de toda la vida. Este es un punto sumamente importante. Es un duelo. Algunos dicen, los anatólogos de manera especial, yo he escuchado muchas opiniones, que dicen que una de las pérdidas más fuertes es cuando muere la pareja, cuando muere la compañera o el compañero toda la vida. Es algo verdaderamente impactante, es un duelo muy, muy fuerte y algunos definitivamente no logran de alguna manera gestionar de manera adecuada ese duelo y entonces aparecen o se fortalecen esas sensaciones de soledad no deseada o empuesta. Otra gota que rebosa el vaso es la jubilación. Es otra cosa que ya sabemos, muy tratada, de manera especial en los hombres, es lo que impacta mucho la jubilación. Dicen algunos que el espacio del hombre es la calle y el espacio de la mujer es la casa. Entonces, cuando se jubila el hombre, la mujer ve invadido su espacio. Es decir, pues este que se iba en la mañana y regresaba hasta la noche, ahorita despierto con él, desayuno con él, estoy en la mañana con él, estoy al mediodía con él, estoy en la tarde con él y ya no sabe qué hacer con él. Entonces, ahí está. Y el otro tampoco sabe qué hacer a veces. Una situación que puede resultar difícil. Hay ahora muchos medios, hay programas incluso, no solamente para poder resolver la situación de la jubilación, sino para prever situaciones, prever situaciones de gente, de adultos, jóvenes, que puedan ir preparándose para ese momento y ese tiempo, que definitivamente es impactante. Entonces, y que para algunos puede resultar, en los dos ámbitos y maneras que ya platiqué, pueda resultar un problema, que vaya despertando sensaciones de lo que se llama la soledad acompañada, que es la más fuerte y la más desagradada. Una quinta gota que rebosa el vaso, dice, la pobreza es la pérdida del aprecio a la vida y a las actividades. Lo que antes era, lo que antes me emocionaba, ahora ya no. Lo que antes me entusiasmaba, ahora ya no. Lo que antes me despertaba mucho ánimo para hacer y para ir pensando y creando y teniendo sueños, ilusiones, etcétera, ahora ya no. Ocurre algo en algunas personas mayores que pierden el aprecio a la vida, pierden el aprecio a la actividad y entonces empiezan a caer en una serie de enfermedades físicas, incluso y mentales, muy, muy, muy invasivas y muy agresivas. Y el sexto, la sexta gota que dice la Fourette, que derrama el vaso en las personas mayores respecto de la soledad, es los prejuicios de la familia y del grupo social contra la vejez. A veces la familia tiene un concepto muy equivocado, a veces muy pobre, a veces del todo equivocado, de lo que es el proceso de envejecimiento. Y en muchas ocasiones, o al menos en algunas, podemos decir muchas, somos los adultos mayores los primeros que no tenemos buen concepto del proceso de envejecimiento. Somos nosotros mismos, los que no creemos, los que pensamos que cuando ya ha envejecido, la vida se acaba. Y eso no es cierto. Hay una gran cantidad, hasta de manera muy popular, se van esparciendo frases, videos, un montón de cosas donde dice que una gran cantidad de gente muy famosa que ha hecho aportaciones maravillosas a la humanidad, lo hicieron de 60 años en adelante. Cuando eran jóvenes, no, después de los 60 años, en unos 80 y 90 años, son aportaciones maravillosas. Les comento, por ejemplo, a dos, que a mí en lo particular me parecen muy significativos para el servidor. Uno es Immanuel Kant. Immanuel Kant, sus mejores aportaciones las hizo ya, como se dice hoy, de viejo. Y otro, que es el psicólogo infantil, que también ya de grande aporta grandes, grandes cosas. Se me fue el nombre ahorita. Apenas se me acuerda de lo que digo. Entonces, hay muchas cosas que hablan de que el proceso de envejecimiento y el envejecimiento mismo no es el final de la historia humana. En lo particular, y creo que muchos estamos de acuerdo con eso, el proceso de envejecimiento, la vejez específicamente, y diría, sin ningún temor, la vejez es la corona de la vida y del proceso de la vida humana. Sin ninguna. Entonces, esta gota que rebosa el vaso, dice la PORES, que es la prejuicios de la familia y del grupo social en contra del envejecimiento, en contra de la... Volumen, por favor. Luigi, se silenció Alonso. Se silenció el micro de Alonso, de Antonio. No. Se silenció tu micrófono. Antonio. Luis. Perdón, yo ya abrí los micrófonos. Sí. Se silenció el micrófono de Antonio. Sí, pero están todos habilitados en este momento. A ver, Antonio, habilita tu micrófono, por favor. No, sigue cerrado tu micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está, ahí está de vuelta. Perfecto. ¿Hasta dónde escucharon, Mercedes? La última parte, Antonio, por favor. ¿Escuchaste la última gota que rebosa el vaso? Sí, 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 sí. De la corona, la corona. Cuando estaba hablando de... El envejecimiento, sin ninguna duda, es la corona de la vida humana. No hay que tenerle miedo, yo creo. Yo estoy convencido de que el lenguaje es importante. Pero hablar de vejez y decir, estoy en un proceso franco de envejecimiento y ya llegué a la vejez y sigo envejeciendo. Hay que decirlo con mucho orgullo y con mucha libertad, porque realmente sí somos personas que estamos envejecidas. Eso es algo, y yo en lo particular no lo veo como algo que sea malo. Es reconocer mi aquí y ahora. Mi aquí y ahora no es cuando tenía yo 20 años o cuando tenía 50. Mi aquí y ahora es de 65 años y sigo adelante. Y los que me quedan por vivir, ¿no? Entonces, hay que decirlo con mucha seguridad. Con mucha seguridad, con mucha identidad, con mucha autonomía y con mucho sentido de pertenencia a una etapa que estamos viviendo que sin duda es maravillosa. Bien, estos seis eventos, estas seis gotas, como le llama Jacques Laporé, que pueden en un momento dado dar y despertar sensaciones muy fuertes de soledad. Hay que ubicarlos bien, porque de alguna manera, si nosotros vemos estas seis gotas, el síndrome del nido vacío, el empobrecimiento de las relaciones, el fallecimiento de la pareja, la afiliación, la pérdida de aprecio de la vida, los prejuicios en contra de la vejez, pueden darnos más luz, eso es lo que a mí me parece, que simplemente hablar de crisis de identidad, de crisis de autonomía o de crisis de pertenencia, que ciertamente son muy fuertes y que ahí están, porque en estas seis gotas se van dando de alguna manera esas tres crisis posibles. Entonces, pero como que las gotas pueden ser más cercanas para que nosotros podamos conectarlas directamente. Primero, con el proceso, uno, cuando uno ya es adulto mayor, y segundo, con la gente de personas mayores con las que trabajamos. Poder saber y ubicar en qué situación están realmente viviendo las personas mayores que nos han dado la gran oportunidad y privilegio de intervenir en su proceso de vida. Bien, esta sería entonces la primera parte. No sé si hay algún comentario, Mercedes, al respecto. Creo que nos ha quedado claro tu planteamiento, y más bien agradeceríamos que continúes, por favor, para tener la idea completa. Hay algún comentario aquí en el chat, que de repente me gustaría leerlo. Dice, bueno, agradecen el tema, a todos les parece importantísimo, y hacen comentarios sobre tu tema. Y, por ejemplo, dicen, para mí, los más importantes en la persona mayora son la soledad y la violencia. Por eso que hay que, dice, por eso es muy importante tener distintos grupos de amigos. Raiza nos dice, nos habla de los pilares, ¿no? La física, la situación. Hay una pregunta que he leído, que me pareció interesante. Sí, ¿cuál es? Sí, que tenía que ver con tanatología. Permíteme, voy a regresar, voy a retroceder un poco acá. Ah, dice, visto desde la tanatología, esta crisis de soledad es un proceso necesario para el adulto mayor. Nos lo planteaba. Que si es necesario entrar una crisis, ¿de qué? Perdón, ya no escuché bien. Dice, a ver, te repito la pregunta. Dice, visto desde la tanatología, ¿esta crisis de soledad es un proceso necesario para el adulto mayor? Yo, en lo particular, no creo que sea necesario. ¿Es común? Sí. ¿Es probable que la mayoría, de alguna manera y por alguna razón, entremos a este proceso? Sí. Lo que sería necesario es que nosotros podamos gestionarlo de manera adecuada, afrontarlo de manera adecuada. Porque ese afrontamiento adecuado, exitoso, nos va a llevar más arriba, es decir, nos va a hacer avanzar más, nos va a hacer madurar más. ¿Necesario? No creo que sea necesario y no lo creo desde el aspecto antropológico, por ejemplo. Por ejemplo, el ser humano no está hecho para estar solo, el ser humano fue creado, el ser humano existe para estar acompañado. Entonces, no es necesaria una crisis de soledad. No es necesaria. Es probable, sí, es muy probable, pero no es necesaria. Esa es mi manera de verlo. Luego, alguien nos ponía, Jean Piaget, nos dice. Jean Piaget, ese es el psicólogo. Jean Piaget. Sí, sí, sí. Ese es exactamente. Gracias, no sé quién lo dijo, pero gracias por recordármelo. Silvia nos dice. Jean Piaget, es correcto. Muy bien. Eso es más o menos lo que quería dar de lectura. Adelante, por favor. ¿Mande? Adelante, por favor. Continuemos. Vamos entonces a entrar ya a la última parte, que sería el esquema integrativo. El esquema integrativo que lo he realizado a partir del concepto de soledad deseada. La soledad deseada que en sí misma no es estudiada como tal. O sea, no hay estudios específicos en cuanto a la soledad deseada. Lo que es ampliamente estudiado, y eso es mi opinión totalmente personal y subjetiva, lo que es ampliamente estudiado es lo que provoca la soledad deseada. ¿Qué es lo que provoca la soledad deseada? Es decir, es muy estudiado un proceso de madurez y desarrollo en la persona mayor. Eso sí es estudiado, ese proceso, y ese claro proceso de madurez y desarrollo en la persona mayor provoca lo que tenemos conceptualizado como soledad deseada. Porque podría ser de alguna manera una paradoja. Si es soledad, porque la deseo. Si es mi deseo, pues no deseo la soledad. Pero la soledad deseada, como un concepto, es precisamente, es vista desde el claro proceso de madurez y de desarrollo en la persona mayor. Y el esquema integrativo que yo ofrezco y comparto hoy, es el que describe con mucha claridad los cinco grandes rasgos de la personalidad madura y adaptada, según Lewis Goldberg. Y yo diría, la soledad deseada provoca una actitud de, primero, apertura a la experiencia. La soledad deseada es, solo la puede tener un adulto mayor en un proceso serio de madurez, para que pueda tener una actitud de apertura a la experiencia. Cuando hay apertura a la experiencia, entonces es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que la persona mayor, en un momento dado, pueda sentirse sola. Apertura a la experiencia, me parece un primer rasgo importantísimo, e incluso decirlo, para poder evitar la soledad impuesta o la soledad no deseada. Hay que estar abiertos a la experiencia, es que es flexibles. Es algo sumamente importante. Un segundo rasgo que nos puede ayudar a vivir una soledad deseada, si estamos hablando como concepto, y poder evitar la soledad no deseada o impuesta, es el sentido de responsabilidad. Es decir, yo soy el responsable de lo que soy, de lo que tengo y de lo que hago, no los demás. Yo soy el responsable. Si yo cometí un error, yo soy el responsable. No es mi esposa, no es mi hijo, no es mi jefe, no es mi amigo, no es el gobierno. Si yo cometo un error, yo soy el responsable. Si yo no me siento feliz por alguna manera, yo soy el responsable, no los demás. Es lo que llamamos en psicología el foco interno, el locus de atención interna. Yo soy el responsable. Entonces, la actitud de responsabilidad, empezando con eso, y la actitud de responsabilidad también a muchas otras cosas, a muchas decisiones que tomamos, a muchas acciones que realizamos. Tenemos que ser responsables de eso. Un adulto mayor o una persona mayor que es responsable de manera integral, es muy difícil que pueda sentirse en un momento dado solo. Un tercer rasgo es la extroversión, y la extroversión significa una persona que está abierta, y que disfruta, y que agradece todo lo que vive, empezando con su relación consigo mismo, su relación con las personas que lo rodean, y su relación con todas las cosas, incluso, que lo rodean. Esto es lo que hablaba, de alguna manera, Dana Sober, cuando habló de la novena inteligencia, que es la inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan? Hubo un esquema con las inteligencias múltiples, y la novena inteligencia espiritual. La novena inteligencia es la inteligencia espiritual, precisamente, que era disfrutar y agradecer todo lo que se llama. En eso es el sentido de extroversión, como lo habla Lewis Goldberg. Una persona, un adulto mayor, una persona mayor, que es extrovertida, que disfruta, que agradece todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que puede, con toda la gente con la que está a su alrededor. Muy difícil que pueda sentirse en un momento dado solo. Un cuarto rasgo es la amabilidad, la amabilidad, ser amables. Y la amabilidad, ¿sabes dónde comienza? Con uno mismo. Una persona mayor tiene que aprender a pensar bien de sí misma. Una persona mayor, amable, es la que es amable y cariñosa con uno mismo, consigo misma. Es decir, que confía en sí mismo o en sí misma. Es el punto y el rasgo principal y fundamental de la amabilidad. Y el quinto rasgo es la estabilidad emocional. Una persona mayor que es estable emocionalmente, es decir, que tiene pensamientos adaptativos, amigables, que tiene emociones, que gestiona bien sus emociones y sus afectos, es una persona que se relaciona bien con los demás. Y es una, perdón, es una persona mayor que difícilmente se va a poder sentir en un momento dado sola. Bien, como sencilla conclusión, Mercedes y todas las personas que hacen el favor de escuchar. Digo dos puntos. La soledad deseada, que para algunos, como hemos repetido varias veces, pueden ser conceptos excluyentes o contradictorios, bajo el esquema integrativo de Goldberg, tiene dos pares de consecuencias muy positivas. Las menciono. El primer par de consecuencias muy positivas de este esquema integrativo de Goldberg en la soledad deseada es la espiritualidad y el autoconocimiento. Y cuando hablamos de espiritualidad, yo hace algún tiempo he estado trabajando como tutor de salud mental y espiritualidad para adultos. Y una pregunta que me ha surgido y que ha surgido por muchas personas es decir, Antonio, yo no soy religioso, así que no me hables de espiritualidad. Lo que tengo que contestar por rigor y por responsabilidad profesional es decir, mira, todos los seres humanos somos espirituales. La persona humana, según la antropología filosófica, comandada por Jacques Maritain, y Henri Bergson, dice, la persona humana es espíritu encarnado o carne o cuerpo espiritualizado. Por naturaleza humana somos espirituales. Y la espiritualidad humana significa que hay una interioridad y hay una exterioridad. Es decir, mi cuerpo espiritualizado me conecta con un mundo exterior y mi espíritu encarnado me conecta con un mundo interior. Somos espirituales por naturaleza. Si alguna persona en el camino de su vida decidió adoptar una espiritualidad religiosa, maravilloso. En mi experiencia personal, enriquece mucho el concepto de ser humano y de persona. Una espiritualidad sobrenatural, como decimos los creyentes, que es completamente opcional para las personas. Hablando de la gente que quiera y la gente que no quiera, pero espiritual, por ser persona humana, eres espiritual. Tienes cuerpo espiritualizado o espíritu encarnado. Tienes una interioridad y tienes una exterioridad. Tienes un mundo interior y tienes un mundo exterior. Entonces, la soledad deseada en el esquema integrativo de Goldberg nos ayuda a que valoremos esa interioridad y que valoremos la exterioridad. La soledad no deseada o impuesta nos hace rechazar esa interioridad y nos hace rechazar también nuestra exterioridad. Entonces, es muy importante la espiritualidad y el autoconocimiento. Esas son las dos primeras consecuencias positivas. Espiritualidad y autoconocimiento. Cuando estoy dentro de mí mismo, me conozco bien, me conozco mejor. Cuando salgo de mí mismo y veo lo que está a mi alrededor, también me conozco a mí mismo en ese alrededor que me rodea. Y la segunda, el segundo par de consecuencias positivas del esquema integrativo de Goldberg, en perspectiva de soledad deseada, es la creatividad y aprendizaje. Una persona mayor que adopta este esquema integrativo de Goldberg, en sus cinco rasgos que ya mencionamos, es una persona mayor creativa. Es una persona mayor que aprende, que aprende de manera amplia y de manera profunda, que son las dos perspectivas del conocimiento. Y para finalizar, la persona mayor que piensa y siente, que percibe la soledad como necesaria para su madurez y desarrollo, es una persona que va a aprovechar y disfrutar todos los espacios y todos los tiempos y todos los tiempos de soledad para estar consigo misma. Eso es algo muy importante y creo, y esto lo digo como algo muy personal, cuando la persona mayor está contenta consigo misma, todo lo demás, todo, sin excepción, viene por añadir. Eso es lo que yo podría comentarles y compartir con ustedes acerca de la soledad y la salud mental en la persona. Guau, qué interesante tu planteamiento, tu propuesta, la forma como nos has llevado a este análisis. Muchísimas gracias, creo que a muchos nos has ayudado a centrar un poco las cosas que las teníamos un tanto desperdigadas o quizá mezcladas, ¿no? Creo que hoy hemos aprendido mucho. Vamos a leer un poquito el chat. Por supuesto, muy importante. Muy cierto, mi esposo murió hace un año después de 40 años de casados. Y sí, aunque mis hijas, nietos y familia no me han dejado, es muy triste la soledad. Sigo trabajando en mi duelo y gracias a Dios me ha fortalecido mucho. Gracias por sus consejos. Luego, Rosy Ramos dice, no nos enseñan desde niños a hacernos responsables de nuestros sentimientos. Pero nunca. Si yo me quiero, puedo querer a los demás. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Antonio. Un tema muy bueno, bien explicado. Me hace tomar en cuenta varios puntos. Gracias. Eso nos dice Rosy Ramos. Y creo que ese es el concepto de todos, de estar agradecidos. Realmente de tu propuesta esta noche. Nos has ayudado muchísimo, como digo, hace un rato a centrar algunas ideas. Porque a veces creemos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de espiritualidad, creemos de que estamos hablando de la religión propiamente dicha, ¿no? Y no es ese concepto. Claro. Así que yo creo que ya lo has explicado. Y algo que me ha gustado personalmente, personalmente, porque aquí quien habla ya es una mujer de 72 años, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Y está optando por una soledad deseada, ¿no? Y hay cosas que has planteado esta noche, interesantes, que realmente son la conclusión. Y creo que acá también, Lili y algunos que andamos solos porque queremos estar solos. Yo también. Podemos ir, podemos ir reconociendo, ¿no? Este hecho de que nos sentimos bien, reconocemos nuestras capacidades, aprovechamos al máximo para seguir siendo creativos. Estos, estos, estas, estas, estos pares que has planteado, estas características que nos has planteado, ¿no? De, como consecuencias positivas se dan, ¿no? Este tema de la, del, del autoconocimiento, ¿no? Cada vez nos conocemos más, manejamos más, más y mejor nuestras emociones. Es increíble. Yo a veces digo, ¿cómo no me conocí así unos 30 años atrás? No hubiera cometido tantos errores. Entonces, pero ahí voy, ¿no? Ahí voy. Correcto. Y lo de la creatividad, lo del, lo del aprendizaje, ¿no? Que este aprendizaje que parece mentira, cada vez nos es más amplia, nos es más, nos es más profunda, nos es necesaria incluso, ¿no? Cada vez queremos aprender más, cada vez queremos dar más. Creo que es súper, súper interesante. Y de igual manera, cuando has planteado, en relación a la soledad no deseada, has planteado estos cinco rasgos de la soledad, interesante, que creo que todos lo hemos analizado, lo hemos visto y creo que ya lo hemos conversado. Este Luis, ¿quieres decir algo? Adelante. Ah, sí, bueno, primeramente estoy, eh, para, felicitado primeramente, Antonio, realmente por su excelente exposición, muy, muy detallada y, sobre todo, muy valiosa. Quería, bueno, hacer un pequeño comentario. Sí, bueno, en este caso, yo también estoy en el, en el lado de la soledad deseada. No, 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 no deseada, sino la soledad deseada. Y digo, y digo, y digo esto porque realmente hay algo positivo también. O sea, por ejemplo, yo creo que desde que yo comenzo a vivir solo, he descubierto cosas en mí, ¿no? Que, que tal vez no hubiera, no hubiera descubierto si no estuviera solo, ¿no? Es decir, ah, 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 y, 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 y valorar, por ejemplo, el hecho de que tú puedas hacer cosas que, que no podrías estar, hacer, acompañado, ¿no? Es correcto. Como, por ejemplo, levantarte con música en la mañana. Yo me levanto con música en la mañana y comienzo a danzar. Ah, eso es lo que hago en la mañana. Entonces, y prácticamente, eh, llegar, 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 llegar la noche después del trabajo y ver las películas, la serie de televisión o los documentales, posiblemente lo que me guste totalmente y disfrutarlo. Y es algo, y es algo increíble porque, o sea, se siente como una especie de redescubrimiento de uno mismo, ¿ya? Hay cosas nuevas que ni siquiera uno pensaba que podía hacer. O sea, yo nunca me había planteado la idea de, 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 de vivir solo. Nunca. Jamás. Y de repente me la encuentro casualmente y, y, y bueno, y se dio positivamente. Y, 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 y yo más bien lamento que, que, que tenga que haber situaciones dramáticas, ¿no? De soledad no deseada como lo que tú muy bien has, has, este, explicado. Y sobre todo personas que, y, y estando incluso acompañadas, ¿no? Se sientan solas. Eso es terrible. Eso es muy, muy terrible realmente. Es lo peor. Sí. Sí, sí, Luis, en la, en la consulta privada, ¿no? Recibimos, y la mayor cantidad, y seguramente Antonio también trabaja mucho, y quienes nos están acompañando esta noche, seguramente que trabajan mucho con temas, con, con consecuencias de una soledad no deseada, ¿no? Sí. Generalmente de diez, de diez consultas que tú tienes, ocho van a tener que ver con la soledad no deseada, con el maltrato, con, con esto, con la invisibilidad de las personas mayores al interior de la familia, y a veces son familias numerosas, y aparentemente todos le están atendiendo a, a su persona mayor, pero no se dan cuenta que lo que falta es el acompañamiento, propiamente dicho, ¿no? Es correcto. Un verdadero acompañamiento. De demostrarle, demostrarle el afecto, de, de regalarle unos minutos, ¿no? De darle su lugar, porque incluso, ¿no? Este, nos tienen como guardianes, para que le abran la puerta, para que le laven el coche, o para que le lleven a los niños al, al colegio, y que sean útiles, este, pues, ahí los tienen, pero también, este, la relación funciona solo en este momento de utilidad de ellos, ¿no? Y luego se olvidan de ellos, ¿no? Es cierto. El día de ayer, nomás, yo atendía a una, una persona mayor, que, este, los hijos me habían llamado para que yo interviniera en, en la decisión de la, de la señora mayor, este, ellos se iban de vacaciones y ella no quería acompañarlos ellos, ¿no? Se están yendo de vacaciones fuera del país, por veintiún días, creo, y ella no quiere viajar, ¿no? Se está quedando con el ticket y todo comprado, ella no ha pedido viajar y no quiere ir. Y yo le digo, ¿pero cómo? Se están yendo a Europa, anda con nosotros. No, señora Mechita, dice, ¿no? Yo he ido ya otras veces, voy a quedarme en el hotel con sus hijos, y no conozco nada, solo conozco el hotel y solo conozco el comedor o la piscina del hotel. Yo no voy a ir para eso. Ahora no quiero ir, ¿no? Había tomado la decisión de no ir. Entonces llegan esos extremos y los hijos, pues, piden consulta para que tú intervengas. Pero si ya la persona mayor ha tomado su decisión de no ir, ¿no? Se dan cosas diferentes, por eso digo, ¿no? Mientras hay ese sentimiento de utilidad a las personas mayores, son válidos. Pero cuando no, los olvidan, ¿no? O simplemente, ya vengo, nos vemos. Ese es un problema que tenemos generalmente en la consulta particular, constantemente. Y cuando tú abres consultorio, lo primero que vas a encontrar son ese tipo de problemas. Raro es cuando alguien viene y te diga, ¿sabe qué? Vivo solo y estoy bien, ¿no? Muchas veces no hacemos eso. Sí, es cierto. Pero creo que al final de cuentas, esta noche tenemos que, como un resultado final, agradecerte realmente por tu forma de acercarnos a esto. Pero creo que podemos reconocer la importancia y la necesidad de trabajar este tema para que, así como tú muy bien lo has dicho, este, esta soledad no me afecte tanto y al final de cuentas yo pueda cambiar, ¿no? La mirada, la soledad y le pueda sacar provecho, ¿no? O sea, el hecho de estar solos no siempre va a ser negativo. O mejor dicho, no debe de ser siempre negativo, no debe de ser siempre malo. Va a depender también de nuestra decisión. Pero, así como decía nuestro amigo anteriormente, también hay otros factores que influyen, que tiene que ver el grado de estudios, ¿no es cierto? El grado de la economía también de la persona mayor. Porque a veces cuando las personas mayores son dependientes económicamente, tienen que someterse a muchas cosas, ¿no? Y no tienen libertad para tomar algunas decisiones porque están dependiendo de, ¿no? Y, este, si no han estado, no tienen estudios, no están capacitados, y de igual manera no van a tener dificultades en tomar algunas decisiones. Y otra cosa importante que creo alguna, muchos de esta noche al momento de escribir en el chat, nos lo han dicho, es el manejo de las redes sociales. Tenemos que aprender a generar, a crear nuestras redes sociales, ¿no? Las redes de amigos, de compañeros de colegio, de la iglesia, del barrio. Tenemos que tratar de sentirnos siempre activos, siempre útiles. Tenemos que salir de la casa a buscar a los grupos para saber acompañarnos, ¿no? Y otra cosa importante que yo sí le agregaría es que para cada día hay que hacernos un proyecto, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer mañana? Proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué quiero yo para el otro año? Exactamente. Si hago estas cosas, este, creo que no me daría ganas ni de despertar mañana, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi agenda, ya no, ya estoy en esta época, pero por el trabajo, por esto de estar promocionando estas cosas, mi agenda está preocupada, ¿no? O sea, a veces llegan los hijos y soy yo la que les tengo que dar, ¿qué ahora y en qué momento puedo hablar con ellos, no? O que si vienen y dicen, vamos a comer, no puedo, tengo que comer con el grupo de las patitas, con el grupo de los amigos de acá, de allá, y la verdad creo que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que estar, mantenerlos ocupados, mantenernos activos, mantenernos vigentes, ¿no? Porque yo creo que al final de cuentas es eso, ¿no, Antonio? Y la verdad, eso nos ha transmitido hoy día, ¿no? Hoy día nos has transmitido con tu exposición, es un poco a reducir y a recomendar eso. Yo creo que esa debe ser la recomendación final de tu conferencia de esta noche, como verás. Así es. Muchas gracias. Mercedes, muchas gracias por este epílogo tan interesante que aportaste ahora. No, si tu conferencia no hubiera sido, tu exposición no hubiera sido tan importante, tan vasta en criterios, en opiniones. Mira, que nos has presentado autores que no los conocíamos. Yo escuché a la enfermera, pero al gerontólogo no lo había oído, y ahora mismo voy a buscarlo por internet. Por ejemplo, ya es una tarea para la persona también, ¿no? Pues hay que conocer, y eso significa responsabilidad, Antonio, la responsabilidad que tomas para poder presentar tu tema, ¿no? Este, para sintetizar tu experiencia y ponerlo en la parte teórica, porque de eso se trata. Y también, indirectamente, nos estás dando una clase académica, porque nos estás mostrando cómo tenemos que hacer una exposición. No solamente es con el hecho de que yo conozco, que yo manejo, decir lo que querramos, sino tenemos que fundamentar con estos criterios académicos, científicos, como tú esta noche. Por ello, muchísimas gracias. De nada, un gusto. Gracias, gracias. No sé si alguien quiera decir algo. Hay muchos agradecimientos, muy asertivos, con un enfoque interesante. Muchas gracias. Soy de San Vicente. Ah, está Inés Isterripa. Hola, Inésita. Buenas noches. Hay mucha gente conectada de varios lugares. Qué bueno, me da mucha alegría. Hola, Inés, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy buena manera. Qué gusto verte. Está Berta Luisa, está Elita Pecho. Hay un grupo grande que nos está escuchando y que seguramente les va a hacer de mucha utilidad, como para nosotros también, la conferencia de esta noche. A todos quienes han estado acompañándonos esta noche, que hemos tenido un público lindo, grande. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias. Y simplemente recordarles que invitarles para la próxima, sí, para el próximo miércoles, vamos a tener un conversatorio con un cuidador. Esta vez vamos a tener a un técnico cuidador de personas mayores, españoles, que va a hablarnos sobre el cuidado de los cuidadores. Va a ser un tema también así de interesante e importante como el de esta noche. Queremos una vez más agradecer a Antonio su presencia, a Luis y a todos por estar esta noche. Que tengan muy buena noche. Por mi parte, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces. Gracias. Gracias.